Los ataques aéreos y los combates continúan hoy en la región de Guta Oriental, bastión opositor sirio en la periferia de Damasco, a pesar de la resolución de la ONU aprobada ayer sobre una tregua de 30 días en Siria. Si bien se han reducido, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, de manera notable, los choques siguen y cerca de una decena de civiles murieron hoy en distintas zonas de la región por disparos de artillería y bombardeos. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió ayer la implementación urgente y sin demora de una tregua en todo el territorio sirio, en una resolución aprobada de manera unánime en la que citaba de forma expresa Guta Oriental y demandó a todas las partes beligerantes un cese de las hostilidades durante 30 días en todo el país. No obstante, la resolución excluye del alto el fuego a los grupos terroristas Estado Islámico y Organismo de Liberación del Levante, alianza creada en torno al frente al Nusra, a nombre de la antigua filial siria de Al Qaeda, que según el gobierno sirio, está presente en Guta. La escalada de violencia de los últimos días ha dejado ya más de 500 muertos en Guta Oriental, donde sus 400.000 habitantes, según la ONU, padecen hambre por la falta de productos y el elevado precio de los víveres.